El policía Leopoldo Azuara de la Luz fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida por disparo con arma de fuego el 29 de octubre del 2021. Mediante un video en su cuenta de Instagram, Berta Ocaña, hermana de Octavio, compartió la noticia luego de salir de los juzgados de control, juicio oral y ejecución de sentencias ubicados en el penal de Barrientos en Tlanepantla, Estado de México. No quiero dejar pasar el momento de compartirles que Leopoldo Azuara de la Luz. El policía implicado en el exceso de mi hermano Octavio Ocaña se acaba de encontrar culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad, mencionó la joven. No obstante, resaltó que todavía hay un segundo implicado que está profundo y por el cual las autoridades están ofreciendo una recompensa. No olvidemos su nombre, Gerardo Rodríguez García, que hasta el momento la fiscalía está ofreciendo una recompensa por él. Ningún policía está exento de cometer un delito, no es justo abusar de un ciudadano solo por tener una patrulla en mi forre y un arma, mencionó la hermana de Octavio. Pese a que Azuara de la Luz fue declarado culpable, Berta indicó que todavía van a seguir luchando por que se haga justicia por el deceso de su hermano. La joven comentó que todavía no hay una condenada precisa para Leopoldo Azuara, pero en los próximos días se estará informando.